Déjeme, si me permite, mientras armamos la mesa de diálogo con Alina Duarte y con Laura Ceballos, leerle lo que publica el periódico Reforma, esta entrevista a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, quien ya está en clara oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay otra forma de decirlo. ¿Acabarán radicales con el país? Así cabecea la entrevista el periódico Reforma con Ricardo Monreal, un artículo que escribe y publica Roberto Samarripa. Ricardo Monreal responde, espero que no, espero que no, cuando se le dice que la única manera en que pueda estar en la boleta presidencial de la elección de 2024 es por un partido opositor a Morena. hace esfuerzos por convencer o convencerse que todavía tiene un lugar en el actual partido gobernante y arremete contra quienes lo tienen contra las cuerdas que, según él, buscan su aniquilamiento. Cito, los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos se equivocan porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción expresa, pinta raya contra los radicalismos y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado urgió a sus correligionarios a definirse en la izquierda porque ostentarse en el centro político para quedar bien con todos es un error político, Monreal defiende la moderación y cito, No estoy de acuerdo con radicalizar ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Me acerco más al perfil socialdemócrata de los países nórdicos. Simpatizo más con la socialdemocracia que con los radicalismos. Priista desde pequeño. A los 14 años ya participaba con el tricolor en Fresnillo, donde llegó a regidor ya siendo un licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego diputado federal a los 27 años y senador a los 30, cargo que ejerció entre 1991 y 1997. En 1998 rompe con el PRI para ser postulado por el PRD a la gubernatura de Zacatecas. Vetado para ser candidato del tricolor por el presidente Ernesto Zedillo, es promovido por el entonces líder nacional PRDista Andrés Manuel López Obrador y gana la elección. Gobierna Zacatecas entre 1998 y 2004 y se convierte en aliado fundamental de Andrés Manuel López Obrador en las tres campañas electorales del tabasqueño por la presidencia de la República. En la del 2012, que pierde con Enrique Peña Nieto, es el coordinador de campaña. En 2018 queda al borde de la ruptura con el movimiento obradorista al negársele la posibilidad de ser candidato a la jefatura de gobierno capitalino, pues Andrés Manuel López Obrador promovía a Claudia Sheinbaum. Al final, Monreal se queda en Morena, partido del cual es fundador. El señor participa en la campaña presidencial ganadora de Andrés Manuel López Obrador y queda al frente del Senado, pero ya había probado el hielo tabasqueño y hoy vuelve al congelamiento, al desprecio. ¿Estás ya con un pie fuera de Morena? le preguntan. ¿Estoy quizás viviendo una etapa difícil de mi vida pública, de mi vida política? Responde, una etapa en la que obviamente a nadie se la deseo. En efecto, tengo casi un cuarto de siglo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy fundador y militante de Morena y en el Senado hemos cumplido, dotando al Estado mexicano de las bases jurídicas y constitucionales para llevar a cabo este proceso que se planteó el presidente y muchos de nosotros sobre la transformación de la vida pública. Estoy en Morena, sigo en Morena porque en Morena hay muchas visiones. Hay quienes coinciden conmigo, hay quienes no. Pero en efecto, estoy en una encrucijada porque me temo que la sucesión adelantada, la existencia de grupos y facciones, han distorsionado este proceso que pudiera ser democrático y ejemplar. Estoy tranquilo, voy a estar en Morena y voy a luchar por su democratización y porque Morena no abandone las causas que nos dieron vida. Una sucesión adelantada que parece fratricida. Discuten, debaten y se llevan muy fuerte, incluso con demandas penales. Encarcelaron a un colaborador tuyo en el Senado, José Manuel del Río Virgen, en un abierto mensaje a tu protagonismo político. Dijo, una sucesión adelantada, una sucesión precipitada, fuera de toda lógica institucional y muy alejada de cualquier ortodoxia. Para mí no es oportuna, no fue correcto haberla abierto de esa manera. No es oportuno porque estamos a mitad del periodo presidencial que hay mucho por hacer y debemos concentrarnos en los proyectos que forman parte de este proceso de transformación por el que México votó en 2018. Y no era necesario porque contamos con un presidente fuerte, popular, respaldado por una clara mayoría. Y estos procesos adelantados, la mayoría de las veces, nos dan contextos de debilidad en gobiernos. Cuando se adelantan estos procesos, cuando se adelantan elecciones en regímenes parlamentarios, normalmente lo que hacen por falta de apoyo y debilidad institucional, incluso por crisis. En el caso de México, se cuenta con un presidente fuerte, apreciado según las encuestas, por lo que no considero que era necesario iniciar su propio proceso adelantado antes de la mitad del camino. Y es un largo artículo, una larga entrevista que publica el periódico Reforma. Pero ante esto, y ante el planteamiento precisamente del corresponsal del periódico Reforma, aquí quedan algunas joyas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien deja en la lona las aspiraciones de Ricardo Monreal de ser candidato de Morena en el 2024. ¿Cómo que no somos radicales? Así se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, presidente. Buenos días. Antonio Baranda de Reforma. Primero, preguntarle, presidente, sobre las declaraciones que hizo el senador de Morena, Monreal, el fin de semana, en el sentido de que las ambiciones de los radicales de la 4T rumbo a la sucesión presidencial van a acabar con el país. ¿Qué opina de esta declaración, presidente? No, no, nada. Es que es una… es extraño, me sorprende, como decía el maestro Santamaría, he quedado anonadado el despliegue que hace la reforma para entrevistar a Ricardo Monreal. ¿No lo merece, presidente? Sí, pero el propósito es contrapuntearnos, porque así es el reforma, es el boletín del conservadurismo. Pero son declaraciones del senador que es de su partido, presidente. Sí, sí, sí. Tiene todo el derecho de expresarse y de manifestarse. Y yo también tengo el derecho de no contestar. ¿No hay radicales en su gobierno, como dice el senador? No, no, no. Pero además acabo de decir un discurso, que lo voy a leer para ver si lo reproducen y gano algo en el reforma. No todo el discurso, nada más un párrafo por lo del llamado radicalismo. Lo puedes poner, es el del Zócalo. Ya sé que no es un asunto tuyo, tiene que ver con los jefes del Reforma, pero a lo mejor acceden y me publican el párrafo para darle una respuesta a lo que me estás preguntando, profunda, no así de bote pronto, porque es muy importante el tema, mucho, muy importante. Y no sólo aplica para México, sino para el mundo. Entonces, no hay radicales ni radicalismo en su gobierno, presidente. Somos radicales nosotros. La palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Claro que somos radicales. Presidente, el senador también decía que… A ver, pero espérate, vamos una por una. Porque es interesante el tema. Para todos los gobiernos y los movimientos que realmente, que sinceramente, que auténticamente buscan la transformación. Creo que hasta el final. ...del presidente Andrés Manuel López Obrador y yo le voy a citar precisamente a lo que buscaba de su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que me lo había mandado Toño más temprano, por aquí lo estoy buscando, para citarlo, para que quede claro. Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal, que ya se fue, se está terminando esa pesadilla. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. No desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad. Y ello puede significar simpatía no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta. Y con eso basta, para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios. Pues vaya forma de darle una bofetada, tal vez la más dolorosa y la más significativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Monreal, quien critica a los radicales. Y el presidente dice fuerte, contundente, somos radicales. Somos radicales. Leo a Zuckerman. Leo Zuckerman escribe. Hoy. Fíjese, nada más lo que acaba de escribir hace rato, Leo Zuckerman, el conductor de Televisa. La pregunta no es si romperá a Ricardo Monreal con el partido Morena, sino cuándo. Bueno, pues para hablar precisamente... Bueno, pues para hablar precisamente...